Fama, fortuna, éxito, prestigio. Un actor que lo tenía todo, hasta que pasó a ser visto como un verdugo. Hoy en Hollywood al desnudo, los escándalos de Kevin Spacey. El lunes 24 de julio del 2023, Kevin Spacey llegó al tribunal de la corona, en Southwark, Londres. Se declaró inocente de nueve cargos, la mayoría por agresión sexual, y uno por hacer que alguien participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento. Pero mucho antes de esa instancia, Kevin Spacey Fowler nació el 26 de julio de 1959, en South Orange, Nueva Jersey. Creció en un ámbito familiar difícil. Su padre, Thomas Geoffrey Fowler, era redactor técnico, aunque se la pasaba desempleado. Como militante de extrema derecha, se unió al partido nazi-americano. Incluso, se cortó el bigote, para lucir como Adolf Hitler. Dentro del hogar, abusaba de sus propios hijos. Ante aquellos horrores, Kevin se mantuvo unido a sus dos hermanos. Ninguno de los tres podía ser amigos. El padre los hizo mudarse diez veces a distintas partes de Estados Unidos. Kevin también se apegó a su madre, Kathleen Ann Knudson. Ella lo introdujo a la lectura y al cine. Siempre veían películas juntos. Pronto, el chico aprendió a imitar estrellas de Hollywood, como Humphrey Bogart y Cary Grant. Así, pudo alegrar a la madre y aportar algo de buen clima en la casa. Al mismo tiempo, dejó en claro un histrionismo natural. Pero sus energías le trajeron algunos problemas. Como cuando accidentalmente incendió la casa del árbol de su hermana. A modo de castigo, fue enviado a la Northridge Military Academy, una escuela militar californiana. Los intentos por enderezarlo no funcionaron. Le tiró un neumático a un compañero, lo que provocó su expulsión. Pero para ese entonces, Kevin aprendió a canalizar su hiperactividad mediante la actuación. Primero integró los grupos de teatro de la escuela. Luego, se perfeccionó como imitador y brindó shows de micrófono. A los 19, se mudó a Nueva York e ingresó a Julliard, el más respetado conservatorio de artes escénicas de la ciudad. En esa época, adoptó su segundo nombre, Spacey, como apellido, que era el apellido de soltera de su abuela paterna. A principios de los 80, Spacey comenzó a destacarse en los escenarios de Broadway. Sin embargo, sabía que la televisión y el cine pagaban mejor. Consiguió papeles pequeños en algunas series, y debutó cinematográficamente gracias a Heartburn, de Mike Nichols. Luego de luchar durante años, la carrera de Spacey despuntó en los 90. En 1991, ganó un Tony por su interpretación de Louie, en una apuesta de perdidos en Yonkers. Pero la gloria lo esperaba en el cine. Trabajó en más y mejores films. Hasta fue coproductor de largometraje independiente Swimming with Sharks. El año bisagra para Spacey fue 1995. En marzo, se estrenó el exitoso thriller Outbreak, donde formó parte de un elenco liderado por Dustin Hoffman. En agosto salió The Usual Suspect. Allí compuso a Verbal, un criminal menor que resulta ser Kaiser Soze, el villano principal. Una performance que le valió el Oscar al mejor actor de reparto. Un mes más tarde, se ilusiona el tercer acto del policial Seven. Esta vez personificó a John Doe, un psicópata que ejecuta asesinatos inspirados en los siete pecados capitales. A partir de allí, Kevin Spacey se convirtió en uno de los nombres fuertes del cine. Intervino en grandes producciones y apostó por proyectos pequeños, aunque prestigiosos. También fundó la compañía Trigger Street Productions y dirigió su ópera prima, Albino Alligator. La consagración llegó en 1999, con la premiada American Beauty. Compuso a Lester Burnham, el padre de una familia estadounidense atraído por la amiga de su hija adolescente. No fue sorpresivo que ganara el Oscar al mejor actor. Podía pasar de dramas como La vida de David Gale a ser Lex Luthor en Superman Regresa. En 2003, asumió como director artístico del Old Vic, uno de los teatros más reconocidos del West End londinense. Tampoco se mantuvo al margen de la televisión. Fue presentador en Saturday Night Live y protagonizó el telefilm Recount. Pero la siguiente etapa dorada de Spacey ocurrió mediante Netflix, que empezaba a producir sus propios contenidos. La primera apuesta de la empresa fue la serie House of Cards. El astro firmó para ser productor ejecutivo e interpretar a Frank Underwood, un congresista increspuloso devenido presidente de los Estados Unidos. Desde su aparición en 2013, House of Cards cautivó al público y a la crítica. El primer destinatario de los elogios fue Spacey. Una vez más le daba vida a un individuo sombrío y manipulador. Un antihéroe que no dejaba de generar simpatía. Tan popular se volvió el personaje que motivó conversaciones, originó memes y engrosó la lista de los nuevos íconos populares. No cabían dudas de que Spacey era un referente en cine, teatro y televisión. Se había ganado el respeto de sus pares y la admiración de talentos emergentes. En 2008 creó la fundación Kevin Spacey, para fomentar el interés de los jóvenes por las artes. También consiguió respeto en la política. Desde joven, militó en el Partido Demócrata y entabló amistad con figuras como el expresidente Bill Clinton. Kevin Spacey estaba en la cumbre, hasta que brotaron las denuncias. En octubre del 2017, Hollywood fue revolucionado por el movimiento Me Too. Ahora, las actrices y otras mujeres de la industria no temían denunciar a los cineastas y otros poderosos que habían abusado de ellas con impunidad. Así cayó el hasta entonces intocable productor Harvey Weinstein. Gracias al Me Too, muchas víctimas cobraron valor para señalar públicamente a los depredadores, sin importar su estatus. Además de mujeres, algunos hombres contaron sus calvarios. Uno de ellos fue el actor Anthony Rapp. Venía construyendo una destacada carrera en el teatro y en la televisión, siempre con perfil bajo. Pero en octubre del 2017, le dijo BuzzFeed News que había sido abusado por Kevin Spacey. Según contó Rapp, en 1986, él tenía 14 años, cuando Spacey, de 26 años, lo invitó a una fiesta en su apartamento de Manhattan. El joven no tenía motivos para desconfiar, dado que se conocían bien. Pero dijo que al final de la noche, Spacey lo levantó de los brazos para acostarlo en la cama y se le subió encima. Asustado, Rapp logró escapar y se encerró en el baño. Cuando pensó que podía huir del departamento, se topó con el dueño de la casa, quien le preguntó si estaba seguro de marcharse. Rapp agregó que desde esa noche se alejó de Spacey y cayó el incidente. Volvieron a cruzarse en un rodaje, una entrega de premios y un show benéfico, pero sin interactuar entre sí. Se atrevió a hablar recién en 2011, durante una entrevista para el medio The Advocate. Pero el nombre del astro fue omitido para evitar problemas. Gracias a una nueva ley de Nueva York, pudo demandar a su victimario por abuso sexual infantil, aún cuando habían pasado décadas del delito. Spacey respondió con un comunicado en sus redes sociales. Negó la acusación y dijo que no recordaba lo sucedido, que debió haber estado muy ébrio y que si se comportó como Rapp contaba, le pedía disculpas. En el mismo comunicado, asumió su homosexualidad. Las palabras de Spacey no convencieron. El hecho de hablar de su orientación sexual fue señalado como una estrategia controvertida para desviar la atención. En ese contexto, surgió otra denuncia, esta vez del actor mexicano Roberto Cavazos. En su cuenta de Facebook, escribió que de joven había trabajado en el Old Vic, donde aseguró que Spacey solía tocar demasiado a los actores menores de 30 años. Añadió que tuvo encuentros desagradables, que estuvieron al filo de ser considerados acoso. Además, vaticinó que salzarían más voces en contra de la estrella. El siguiente en hablar fue Harry Dreyfus, hijo del actor Richard Dreyfus. Contó que tenía 18 años cuando Spacey lo manoseó en un rodaje, incluso delante del padre, quien no se dio cuenta. Surgieron más denuncias. Ocho integrantes del equipo de House of Cards revelaron que Spacey los tocaba sin consentimiento y les hacía comentarios con referencias sexuales. En todos los casos, sus víctimas eran jóvenes. Uno de ellos era el asistente encargado de llevarlo a la locación. Dijo que cuando estaban por llegar, el actor le puso una mano en los pantalones. Ya en el set, y aún shockeado, el muchacho se apresuró a sacar del auto el equipaje de la estrella, para llevarlo a su trailer. Pero Spacey lo arrinconó e hizo un contacto que el denunciante calificó de inapropiado. Le dijo que no le gustaba, que no se sentía cómodo. Ofuscado, Spacey se fue en el auto. Ningún empleado de la serie dejó de admitir que se vivía un ambiente tóxico, por culpa de su protagonista. Producto de la avalancha de denuncias, Spacey fue echado de House of Cards. Los directivos de Netflix debieron pagarle 39 millones de dólares. Para peor, se habían rodado 11 de los 13 episodios de la sexta temporada. Fue preciso reestructurar todo, y al final quedaron 8 episodios. Ahora Frank Underwood murió, y el protagónico es heredado por Claire, su esposa. Netflix también suspendió un biopic del escritor Gore Vidal, encabezado por el actor. Pero un caso más extremo se dio en el film All the Money in the World. A mediados del 2017, Spacey firmó para encarnar a John Paul Getty, un multimillonario que en 1973 se negó a pagar el rescate de su nieto secuestrado. Así, pudo trabajar a las órdenes del director Ridley Scott. Pero la ola de denuncias empalidecieron a los responsables de la película. Sin vacilar, Scott descartó las escenas con Spacey y llamó a Christopher Plummer. Dispuso de 10 millones de dólares y 9 días para refilmar las 22 escenas de Getty. Así cumplió con la fecha de estreno, pautada para el 25 de diciembre del 2017. La película no tuvo éxito, pero Plummer fue nominado al Oscar como actor de reparto. Este hecho simbolizó la postura de Hollywood. Su participación en el largometraje Billionaire Boys Club quedó intacta, pero había sido marginado de la industria. Entonces adoptó un perfil bajo e ingresó a The Meadows, una clínica de Arizona donde trató su adicción al sexo. Pero su anonimato duró poco. El 24 de diciembre del 2018 compartió un video titulado Let Me Be Frank. Interpretando a Frank Underwood y mirando a cámara como el personaje, hizo un monólogo en el que reafirmaba su inocencia. Una de sus frases fue terminante. Si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que hice, ciertamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice. Volvió a subir videos para las navidades 2019 y 2020, ambos igual de polémicos. Pese a sus intentos por demostrar su inocencia, las denuncias contra Spacey continuaron. Y algunas tuvieron desenlaces macabros. El primer caso se remonta al 2009. La enfermera Linda Culkin aseguró haber escuchado de un paciente como Spacey había abusado de él. Durante años acosó al actor con cartas y amenazas de bomba. Entonces fue arrestada y condenada a 51 meses de prisión. El 25 de febrero del 2018 murió al ser atropellada por un auto. En septiembre del 2018 habló un masajista que eligió permanecer anónimo. Según sus palabras, el actor lo obligó a tocarle los genitales. El caso avanzó en la justicia y hasta se contó con el testimonio de otras dos masajistas que habían pasado por lo mismo con Spacey. Pero un año después, el denunciante fue encontrado muerto, en circunstancias no aclaradas. Una situación similar involucró a Ari Ben, un escritor noruego y ex marido de la princesa Marta Luisa, de ese país. En diciembre del 2017 acusó a Spacey de haberle tocado la entrepierna 10 años antes, durante una cena en un concierto del Premio Nobel de la Paz. Dos años más tarde se quitó la vida. Pese al terrible y misterioso destino de aquellas personas, Kevin Spacey pudo retomar su carrera. Fue convocado por Franco Nero para su nueva película como director, The Man Who Drew God. Otra oportunidad llegó gracias al thriller británico Control. Pese a su regreso al trabajo, aún debía responder ante la justicia. El primer juicio contra Spacey se realizó en el 2019. El denunciante aseguró que tres años antes lo conoció en un bar de Nantucket, Massachusetts. Allí, el actor le metió una mano debajo de los pantalones. En ese momento el joven tenía 18 años, pero se comprobó que le había mentido a Spacey, al decir que su edad era de 23 años. Tampoco le sirvió el video del supuesto delito, que compartió en su cuenta de Snapchat. Al haber borrado mensajes que comprometían su testimonio, la acusación quedó sin efecto. Spacey afrontó más juicios a partir de 2022. En octubre de ese año se declaró inocente por el caso de Rapp, quien pedía una compensación económica de 40 millones de dólares, por angustia emocional. El acusado también contó su triste infancia, como aquel infierno lo llevó a ocultar su orientación sexual. El jurado falló a su favor. No obstante, Spacey aún debía lidiar con asuntos legales provenientes de Gran Bretaña. El servicio de fiscalía de la Corona lo acusaba de cuatro cargos de abuso, más un cargo por forzar a un hombre a participar de una actividad sexual con penetración, sin su consentimiento. Las denuncias datan de entre 2005 y 2013. El actor viajó a Londres para comparecer ante el tribunal. En junio obtuvo una fianza incondicional, pero cinco meses después recibió siete acusaciones más. El juicio comenzó el 28 de junio de 2023. Cuatro de los demandantes prestaron testimonio. Spacey negó los delitos de que se le acusaba. Para uno de los casos, la defensa contó con las declaraciones de Elton John, amigo del actor. Si era hallado culpable, lo esperaba una pena máxima de prisión perpetua. Pero el 26 de julio de 2023, en el día de su cumpleaños número 64, Kevin Spacey fue declarado inocente de todos los cargos. Las imágenes de su llanto dieron vuelta al mundo. Aunque había triunfado en el ámbito judicial, aún quedaba el veredicto de Hollywood y la opinión pública, que no olvida fácilmente. Kevin Spacey supo ser uno de los actores más queridos y laureados. Las denuncias por abuso opacaron su carrera y fue cancelado. La justicia pudo remontar su situación ante la ley, aunque su futuro es una incógnita. Parecía una buena persona. Parecía un actor ascendente. Parecía un empresario eficiente. Parecía tener el mundo a sus pies. Pero solo eran apariencias. Pronto se supo la oscura verdad detrás de sus manejos. Hoy, en Hollywood al desnudo, Zack Avery, el mayor estafador de Hollywood.